hola a todos hoy filmaremos lo que es el real plaza centro cívico para ver cómo está la situación un día antes del día de la madre el sábado 8 de mayo 2021 vamos a hacer un retorreo por las instalaciones de este móvil esto sólo es entrada el aforo está reducido al 30% eso hace que los negocios se vean vacíos como restaurantes, no hay mucha cola en los bancos y al frente no hoy estaré claro no hay mucha cola cuando el aforo veía más la cola se extendía hasta la puerta pero no hay mucha gente vamos a combinar por este lado para ver cómo está la situación anuncio de los protocolos acá hay una tienda de chocolates la ibérica no le ha puesto un afiche similar a lo que es la caja de fósforos la llama pero en vez la he cambiado el nombre fábrica de chocolates la ibérica cada vez un producto es haré que pena porque en el techo en los aires tienen decoraciones de sombrillas de distintos colores no sombrillas 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 al frente de la salida es paseo de las aves navales paseo de la república no acceso a la vía expresa la situación central de metropolitano al estado no hay mucha gente pero el azul es afuera no afuera es lo que hay colas para ingresar vamos a entrar por este lado acá se puede ver un poco lo que es entrada de servicios técnicos y también parte de la torre blanca de la centro cívica una de las más altas de la ciudad de Lima y de acá abajo se ve lo que es el patio de comidas vacío no otra vez cuando fue antes de la pandemia después de la comida con un aforo 60% estaba más está azul no ahora está vacío dice que estamos a pocas horas del baile de la madre y eso es eso antes era bastante gente de tráfico y todo el asunto no hay que caminar por este lado Sarcletic es un desparante de mareado obviamente desayunos con la locomoción desayunos desayuno desayuno camate pan con chicharrón salsa está vacío está en plan H 2 vamos a recorrer acá hay una escalera que es acá te da la comida se queda otra vista del patio de comidas una terracita también del Sarclete esta es la del patio de comidas vacío otra vez está full lo que pasa es que han sacado mesas antes había mesas más mesas y ahora la sangre guardada con el aforo permitido por las autoridades sanitarios estamos caminando por este lado y acá vemos más decoración de las sombrillas en el techo aquí una cola para entrar a la tienda Mike acá hay una llama la pintura de una alada la pintura esta representa pintura ferana aquí una entrada para Adidas que hay una cola también para entrar acá es una entrada de Oeschle segundo nivel aquí venía a Wilson al frente Wilson tranquila sobre la vea acá hay unos dibujos sobre la mascarilla tengo está feliz y el nombre que yo uso hecha de casi forma abstracta aquí artesanías placita se llama la placita del emprendedor rústica en cada placita siempre hay este tracenazos de la presidencia del Chao Don Ramón Tito la Chilindrina y el Chao antes tenía mascarilla antes tenía mascarilla la sacita forzada y Paola Guerrero todavía Norkis a seguir caminando por este lado a seguir caminando por este lado para ver cómo está la situación hoy sábado sábado 8 8 a pocas horas de la mesa que es un día de la madre domingo es cuarentena no se puede salir pero al mercado supermercado que siga hasta el Yoto recojo restaurante delivery ganó atención vamos a bajar por aquí para salir a otro nivel también vamos a ir a parte del sótano dos niveles que son plena de estacionamiento el primer sótano es recepción de proveedores ahí entran camiones toda la mañana camiones este es el sótano uno del centro comercial de la plaza centro cívico estamos en el sótano del primer hay dos sótanos este es el uno y vas abajo el sótano dos este es puro amplio estacionamiento se escuchan las alarmas de los carros el sótano ahí está el sótano uno ahí hay ciclo parqueadero aquí hay una altura máxima dos metros diez se escuchan los vehículos por este lado una parqueadero ciclo parqueadero ciclo parqueadero vehículo no super raro estamos en el sótano dos es más iluminado más limpio porque aquí no hay lo que es depósito de basura ni proveedores todos los proveedores son el primer sótano el más silencio es más amplio es más amplio mira ahí tiene más amplio más limpio y menos delicioso que el sótano este uno la salida es por otra rampa que te va el uno para el sótano uno te digo y también la salida para que nadie cuáles son ascensores el cual vamos a buscar bueno hay un ascensor que te llevas primero nivel y al segundo nivel vamos a entrar así es el sótano ahí está la rampa que se dirige al sótano uno ahí se ve parte del sótano uno acá está el elevador este lleva al primer nivel y al segundo nivel y viceversa hasta el sótano dos siempre conversaba en Real Plaza antes Canófico después Centro Cívico y ahora Real Plaza está ubicada en las avenidas Wilson España la ciudad república Bolivia la estación central metropolitana más allá que todas las personas van a abordar este ascensor en el segundo nivel ingresamos y vamos al primer nivel ahí el sótano vamos ascendiendo al primer nivel el cual no salió después perdón vamos a esperar ahí está llegamos al primer nivel llegamos llegamos ya conocimos lo que es el sótano uno el sótano dos eso está la cinta aquí en la placita del emprendimiento aquí están con artesanía productos naturales billetería etcétera esa está la situación aquí en Real Plaza Centro Cívico aquí está una artesanía de colores con lana aquí está otra vez el Cherotone acá otro restaurante con terraza tajeras automáticos Provence comida europea la vez terminado gasaña está pollo parridero con papas saladas anticus también combinado bonito saltado pato a la naranja servido con papas cremosas 48 soles aquí está aquí está Torre de Ustedes aquí está el menú de aquí está más o menos aquí está esa terraza y por este lado está este lo que es lo que es el parro chico ¿no? pollería cadena de pollería que gana ¿no? está así terraza y cinco protocolos ¿no? para las cinco protocolos de sanidad ¿no? la otra la otra la otra la comida que gana es la comida es la comida que gana la comida etcétera pollo vamos a ir a pesar de pato de comida pero antes nos ponemos un poquito del lado izquierdo para ver que más hay aquí sábado el número de mayo no hay mucho movimiento como otra vez este aquí está azul o sea que se está recetando lo que es el aforo permitido por las autoridades acá hay un cine que obviamente por la pandemia está cerrado también esta salida sale con la Wilson la última la plaza de la Lua, Wilson y estoy puestos de comida la zapatería acá es la tienda de ropa y más accesorios esta es la entrada y salida para Wilson vamos a entrar por aquí café de la plaza donde presenten postres tipo estar guajado postres también vienen de lados artesanales acá está su terracita tienda de ropa que se puma por acá mayormente es tienda lo que es este accesorio para expresión ropa ropa, zapatería, mochilas, maletas, etc. acá hay una óptica aquí hay una entrada para la plaza de la Lua acá en la otra salida para Wilson mi entrada mi barra que ya está cerrada mi interráneo joyas express no capitas en menor cantidad acá hay una tienda de accesorios para bebés y niñas pequeños Dating Dollars, no hay palos de Globo, Rápido y allá, queridos no, Dating Dollars. Family Love Café, Simulán Starbucks. Está muy, está elegante. Esta es la salida de Plaza, por protocolo, esta es la salida y la entrada, porque está por Wilson. Acá está el emblema del centro comercial de Rueda Plaza, que es un guioncito. Ahí está el logotipo, es un guioncito tipo sorriendo, ¿no? Le cancelé los moldes, le cancelé por lo que es el Hotel Sheraton, ¿no? En este lado, ¿eh? Vamos a entrar por este lado del centro comercial, ¿no? Realmente lo que es ropa, accesorios, no zapatillas, cabezas, ropa. Acá hay puestitos. Última es de Xiaomi, acá hay también más de ropa. Ahí está también otra cena de ropa. Este restaurante Chilis. Aquí se encarga en el accesorio para el hombre, ¿no? También se encarga en los pantalones, pernos, etcétera. Y yo vi aquí, son los libros de todos los términos. Vamos a ver qué libros hay a ver. Este es el libro de Meche Aráez, Pedro Caterlano, que fue el ministro de Abuelo de Antumala. Lo que fue grabar cuando estaba aquí, ya las paredes, y después se me giraron y disparan, ¿no? Este es el libro de Tío Síper Acosta, que es Plata que nos cancha de vacuna. Este es el libro de... Este es el último de Tadano Fujimori. Este es el libro de Michelle Obama, que es la esposa de Barack Obama, este es el libro de Madre Yosta, con decisión a la Catedral. Este es el libro de Banderas, acá también es librería, hay un gran accesorio para oficina. Y el jardín roja, para ver qué es lo más común. Vamos a entrar al patio de comillas. Acá está esta zona de comidas, restaurantes. La entrada no es por acá, es la otra, es la salida. Acá ahí, ¿no? Me indicamos los protocolos, usar mascarilla, distancia, no verse las manos, y soltarse, etcétera. Vamos a entrar al patio de comidas. ¿Qué es lo que ofrece? Acá arriba era lo que es, lo que es, si no estoy haciendo, pero con la pandemia, está cerrado, no se puede ocupar las instalaciones. Vamos a entrar. Está, lo que es uno montado. Comidas peoranas, no combinadas, también, lomo, con canadrines, pescado, arroz, comida criolla, ahí, que se llama. Y, acá es que se llama, con el sanders. Pollo frito, vacío, zapapas, ensalada, etcétera. Budequino, hamburguesas, de carne, de pollo. Esta parte de comidas, vacía, no está tan bien, Ah, ahora están divalos, más mesas, antes había más mesas, acá está, otro bien, que es, barriga, disteal, pobre, con esa noche. Se llama, comida chiva, pero con, lo que es que damos, ¿no? Está, vemos, ¿no? hamburguesas, de diferentes, combinaciones, papayana, que es pizza, la señora Promociones, una pizza de 19,90, grande, americana, petrogania, más cinco suelos, dos vasos de, 12 onzas, de Coca-Cola, cero-súcar, chosa, de montaña, de cebichería, aquí está, vamos a ir, ahora, a, a ver los pisos, que es, la chinta, es increíble, la super espectadora, vamos a seguir, con este lado, lo que es, que tenemos, para aquí, con esta localidad, grabando, para el cine, y está pulando, que es un área donde los niños pueden jugar al viviente de fuego y está chocando las fichas de este tipo de torcedos también parece que el filo de la pandemia está totalmente cerrado, no van a abrir se ve está pulando, que los niños juegan acá se ve la vista del patio de comidas se levanta la vista vamos a andar por este lugar, que ya terminamos hay una persona que está haciendo llamadas, tipo jaladuras para que las personas puedan entrar a algún producto es una persona que está haciendo propagandas en varias tiendas para que las ventas se incrementen con esta pandemia, los negocios, las ventas que no pasen no pasa la que es la valla del mes, la meta y por cuestión de marketing, hay que comenzar a hacer una persona para que haga ese llamado ese jaladorno, ese que impulsa más la venta, porque por aquí no hay mucha venta sin gente también porque el aforo lo han reducido, ¿no? 30% no es nada, no hay nadie algunas personas que vienen a pasar el rato pero no compran nada, no de una va a ser hora vamos ahora a terminar el video de este centro comercial de este centro comercial y se ve la torre que es el edificio del hotel Sheraton el símbolo, la S así es hojas de la oreja del costado Sheraton vamos a salir a la calle a la que es el Paseo de la República o Paseo de la República donde hay, hay tráfico bastante hay varios dibujos promociones de la entrada un posto de entrada acá también hay otro que es el banner acá no dejan entrar solo es salida también es exigente con lo que es este el aforo permitido, ¿no? ya estamos ya afuera un parrino con plantas que necesitan mucha agua estas plantas con hojas de espada se le han puesto mal ahí si necesitan agua la cola de cebra y aquí este jarrecito es nuevo aquí era la pista en el frente están remodelando lo que es el Paseo de Ceres que una vez remodelados vamos a estar ahí en primera fila para filmar cómo ha quedado la restauración de los estatos donde está el Sheraton que no sobrepasen que están remodelando aquí en la plaza que estaremos ahí en primera fila para ver cómo ha quedado, ¿no? ahí está plantitas, la pastita acá creo que no puede ver árboles acá abajo es Satana acá ahí no puede ver ahora, son plantas cinco arbustos que no sobrepasen capaz más metros no tres metros son plantitas que dicen ahí nomás son plantitas ornamentales son bulanvilias son bulanvilias son bulanvilias un gran carrencito de Crescent encerrado son árboles hítricos zucarvas etcétera y así está el centro comercial Real Plaza Centro Cívico aquí se hay bastante gente bien concurrido esta zona de acá de Galería Española acá hay parte del Sheraton el clima está cambiando ya ya está pasando el nubo ya aquí hay un tipo de bypass que es la entrada de vehículos de proveedores al centro comercial aquí hay gente vamos a entrar a ver que es lo que venden en este lado porque no sabía que había una fuga vamos a ver que vamos a ver, hay que ver esta artesanía de chamán, monedero de colores con perú acá también lo mismo, peluches souvenirs peruanos, acá también parteras, acá hechas con lana con los colores acá hay dos partículas eso de marfil acá también las mismas cosas aquí también hay más cosas frutas y miniaturas para poner a tu refrigerador platitas ¿cuánto está el tarro de leche gloria? un sol ¿cuántos gramos de leche viene? dos onzas dos onzas, para mi lenguaje para cerveza, cocacol uy, no digas cerveza imantadas, para poner la refri con la sorpresa sin sol ¿qué te tocará? así está el asunto aquí en el centro de Lima ropa plaza centro cívico y se ve las torres que se ve a largos kilómetros de la ciudad de Lima ¿no? como está pasando con las ahí pero se ve de todas partes y así es el asunto acá será hasta la otra semana con los videos estaremos en la inauguración de la restauración de la plaza bolonés y grado pasiones navales, unión, etc. y también las obras de peatonalización del centro de Lima que ya filmen la parte de lo que decía en Amazonas que ya está en obra ya está bien esta semana en el canal hasta el otro día